Imagina un mundo antiguo envuelto en sombras y misterio, donde los hombres buscaban obsesivamente la clave para desentrañar los secretos del universo. Nos encontramos en una época en que la ciencia y la magia caminaban de la mano, donde reyes, monjes y estudiosos perseguían un sueño, la transformación de los metales en oro, la creación de un elixir que curará toda enfermedad y la promesa de la inmortalidad. Bienvenidos al mundo de la alquimia, una ciencia mística y arcana, y que en su corazón, el objeto de deseo supremo, la piedra filosofal. La historia de la piedra filosofal tiene sus comienzos y sus raíces en la antigüedad. En aquella época se creía que el universo estaba completo solo por cuatro elementos fundamentales, tierra, agua, fuego y aire. Cada material poseía una esencia. El trabajo del alquimista era comprender cómo alterarla y llevarla a su máxima perfección. En esta búsqueda, algunos alquimistas empezaron a creer en la existencia de una sustancia mística, un catalizador que podría convertir cualquier metal en oro. Este objeto de propiedades sobrenaturales recibió el nombre de la piedra filosofal. No se trataba solo de la transmutación de metales. Según la leyenda, la piedra filosofal también concedía el elixir de la vida, una sustancia capaz de curar cualquier enfermedad y otorgar la inmortalidad. Imaginá un mundo donde un simple objeto pudiera ser eterno lo efímero, dar vida a lo que perece. Así era el poder que se le atribuía a la piedra. Los alquimistas creían que la creación de esta piedra lo llevaría no solo a la riqueza y a la salud, sino también a una conexión profunda con lo divino. Entre los buscadores de la piedra filosofal, algunos nombrados sobresalen. Uno de los más enigmáticos era Nicolas Flamel, un escribano y copista de la Edad Media, quien vivía en París. Se dice que Flamel adquirió un libro extraño con escritos de un idioma totalmente desconocido, lleno de símbolos y fórmulas misteriosas. Dedicó años a estudiar sus páginas y según cuenta la leyenda, finalmente descifró sus secretos. Se cree que él y su esposa alcanzaron la inmortalidad gracias a la piedra filosofal. Hoy, algunos creen que la tumba de Flamel está completamente vacía y él sigue con vida, oculto en algún rincón del mundo, custodiando así el secreto de la piedra filosofal. Otro personaje fascinante fue Paracelso, un médico y alquimista suizo del Renacimiento. Paracelso revolucionó la medicina al introducir sustancias químicas en el tratamiento de enfermedades, pero también creía que el poder de la alquimia podía ir mucho más allá del mundo físico. Para él, la alquimia era una forma de comprender el cuerpo, la mente y el alma. Paracelso no solo buscaba la piedra por sus propiedades, sino por lo que representaba el conocimiento absoluto y la unión con el mundo espiritual. Y tampoco podemos olvidarnos de Isaac Newton. Aunque la mayoría lo conoce como el padre de la física moderna, Newton también era un alquimista apasionado. Dejó miles de páginas de notas alquímicas convencido de que el universo contenía un orden oculto y que a través de la alquimia se podía desvelar una verdad suprema. Newton no buscaba la piedra filosofal para hacerse rico, sino para entender las leyes fundamentales de la naturaleza. La creación de la piedra filosofal no era solo mezclar sustancias, así que los alquimistas desarrollaron un proceso que llamaron la gran obra. Un viaje simbólico que representaba no solo la transmutación de metales, sino también una transformación espiritual. La gran obra tenía varias etapas, cada una cargada de significado. Etapa número 1. Nigredo. La fase de la oscuridad, donde la materia se descompone y se reduce a su estado más básico. Simbólicamente esta etapa representa la muerte y la disolución, un momento de purificación en que el alquimista confronta sus propias sombras y debilidades. Etapa número 2. Albedo. La etapa de la purificación, donde la materia se vuelve blanca. Esta fase simboliza la renovación y el renacimiento. El alquimista experimenta un despertar espiritual, un resurgir de la luz tras la oscuridad. Etapa número 3. Citrinitas. La fase amarilla, en la que se alcanza una claridad y comprensión superior. La materia empieza a transformarse en algo más noble y el alquimista, a través del conocimiento y la iluminación, se acerca cada vez más a la perfección. Etapa número 4. Rubedo. La fase roja. El punto final, donde la materia alcanza su perfección absoluta y se convierte en la piedra filosofal. Este es el momento culminante, la unión de la materia y lo espiritual. El alquimista completa su obra, alcanza la sabiduría suprema y se transforma en su propio ser. Para los alquimistas, la piedra filosofal era una metáfora de la perfección interior. En cierto modo, la alquimia era un camino de autoconocimiento y de autotransformación. Cada fase de la gran obra no se reflejaba en el laboratorio, sino en el corazón y la mente del alquimista. Con el surgimiento de la química moderna, en el siglo XVII, la alquimia comenzó a desvanecerse. Fue vista como una superstición, una reliquia de los tiempos oscuros y sus misterios quedaron relegados en los márgenes de la ciencia. Sin embargo, el mito de la piedra filosofal nunca desapareció. Incluso hoy, el símbolo de la piedra perdura en la literatura y en la cultura popular, como así en la famosa saga de Harry Potter, donde aparece como un objeto capaz de crear oro e inmortalidad. Pero quienes comprenden el símbolo alquímico, la piedra filosofal representa mucho más que magia. En realidad, la piedra simboliza el anhelo humano de la trascendencia, el deseo de superar nuestras propias limitaciones y alcanzar una transformación profunda. Los alquimistas creían que todos tenemos un plomo interior que puede ser convertido en oro. La piedra filosofal, entonces, no es un objeto de riqueza o de vida eterna, sino un estado de perfección espiritual al que todos podemos aspirar. Hoy en día, los que estudian la alquimia analizan estos antiguos textos. Y no para transformar metales en oro, sino para entender su simbolismo y la filosofía oculta que encierra. La alquimia, con sus códigos y sus misterios, nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. Y si la verdadera piedra filosofal nunca fue un objeto físico, sino un ideal, un estado de perfección que yace latente en todos nosotros, la historia de la piedra filosofal, sus secretos y sus misterios sobrevivieron durante siglos. Y quizás la próxima vez que pienses en la alquimia vas a recordar toda esta ciencia ancestral que nos habla de una verdad oculta, esperando a ser descubierta. Tal vez, en última instancia, el verdadero poder de la piedra filosofal esté en la alquimia interna, esa que transforma metales y corazones en algo eterno e inmortal. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, se hayan divertido y les haya interesado la historia sobre la piedra filosofal. Quiero que me dijen en los comentarios qué les pareció, qué opinan ustedes, qué creen que es realmente la piedra filosofal, qué opiniones tienen sobre el tema y qué otras historias mágicas les gustaría que traiga al canal. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo Instagram, TikTok, donde subo mucho contenido, estoy todos los días activas y siempre converso con ustedes. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificación para así estar al tanto de todos los videos que se vayan subiendo al canal. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en una próxima historia mágica.